El Momo le contestó duramente a Javi Ayul. El día de ayer, uno de los excompañeros de Yao Cabrera en viral, hablamos de Javi Ayul, había opinado en un directo suyo ayer en Twitch sobre la discusión por redes que tuvieron el streamer Jerónimo Momo Benavides con la exnovia de Yao Cabrera, Cande Díaz. Javi Ayul sobre este tema dijo esto al respecto. No se trata mal con él, Koku tiene el poder de bajar a Momo en dos minutos como bajó a Fran Kasta. Entonces lo que Momo hizo es hacer lo que él está haciendo, es su rol. Como era de repente mi rol con Yao, Yao tenía el poder de hacerme así a mí también. Yo construí mi camino, puede virar desde lo que yo soy como persona, que es Crypto, que es otra cosa totalmente distinta. El continuo que hace Koku es muy parecido al contenido. El continuo que hace Momo pero me pareció el contenido que hace Koku. La mente brillante detrás de todo era Koku Army y todo, es Koku obviamente. Entonces tipo, lo que hizo esto fue tipo, es un incinerador de fuego. Una llamita, había una llamita así, el Momo tiró un poco de incinerador y el incendi hizo así. ¿Quién gana? Ganan todos. Porque esto tiene 30.000 visitas, 14.000 views, ellos mismos están viendo los números de acá. O sea, están viendo a 30.000 visitas, bueno esto funcionó, ¿entendés? Tipo, eso así de juego. A Kande realmente, o sea, le tengo un respeto porque es una mía inteligente y vivimos un montón de cosas con ella y me parece que el Momo ahí la robó. Tipo, se desubicó con una mujer. Tipo, más allá de todo el jueguito, de esto, de las redes sociales y todo, pero el Momo, no es porque yo haya estado en viral y todo eso, pero se desubicó con una mujer. No podés a una mujer decirle rancia, ¿entendés? Tipo, por más que en lo que sea que te sirva, lo que sea, no podés. Por su parte, tras las opiniones de Ayul entre el cruce de Momo con Kande Díaz, el mismo streamer, quien se encuentra en un gran momento en su carrera haciendo streams por España, le contestó sin nombrarlo directamente, de la siguiente manera. De cierta gente indeseable que estuvo hablando de mí, opinando. La verdad no les voy a dar de comer, amigos. El regreso de los muertos vivos es una película y ahí quedó. Hay gente que, bueno, se le acabó la plata de la estafa, parece. Le robaron a pibitos durante años y se les acabó. No sé estafando gente, pero bueno. Ahora quieren revivir, no los vamos a revivir. Yo por lo menos no. Puedo salir a caminar tranquilo por España, Argentina, México, donde sea. Que la gente me quiere. No por nada. Esa gente no puede caminar por la calle tranquila. Es la gente más odiada del ATAM. No les voy a dar de comer. No me manden más nada. No voy a ver los videos. No voy a decir quién es. No voy a contestar. Y acá la voy a determinar. Pero por eso les digo, amigos, fíjense de qué lado de la mecha están. Porque esa gente fue la que se hizo famosa por mentir, fue la que se hizo famosa por inventar historias y la que paga colaboraciones con cierta gente. Nosotros nos hicimos de abajo, de espacio, de a poco, con la nuestra y jamás le mentimos a la gente. Además, Momo cerró diciendo que no le daría importancia a sus dichos y que estaba enfocado en el contenido que está realizando en Europa diciendo al final la frase a la gilada ni cabida. Y no estoy enojado, no estoy caliente, no me voy a enroscar. Estoy súper enfocado en lo que viene a hacer acá a Europa, que es crear contenido, contenido de calidad cultural, mostrándoles las calles de otros países, otra cultura, lugares históricos y demás. Eso es lo que viene a hacer. Estoy con eso puesto en la cabeza. Es algo que yo les quiero dar a ustedes y que saben muy bien que va dedicado a todos ustedes. Así que como siempre, gracias por hacerme el aguante y quédense tranquilos que a la gilada ni cabida.